La Guardia Civil interviene a un ejemplar vivo de caimán de más de un metro y medio de longitud. El pasado 25 de febrero el Servicio de Protección de la Naturaleza de Monóvar tuvo conocimiento de la existencia de un caimán que podía encontrarse en una finca particular de forma irregular. Se trataba de un ejemplar de gran tamaño que el entonces propietario tenía a la venta por 2000 euros. Los agentes del SEPRONA dieron inicio a la operación Caimanali, una ardua investigación llevada a cabo para localizar e identificar al presunto propietario, así como la localización de la finca donde supuestamente se encontraba el animal. Tan pronto como consiguieron identificar plenamente al implicado y lograron ubicar la vivienda en la localidad de Saks, los agentes se desplazaron hasta el lugar al objeto de realizar una inspección. Así, el pasado lunes 1 de marzo hallaron en el domicilio un caimán, caimán cocodrilus, de más de un metro y medio de longitud, junto a un ejemplar de Águila de Harris. Requerido el titular de la finca para que acreditara la legal procedencia de los dos animales, así como su tenencia, sólo pudo aportar el documento de excepción del Águila, si bien no pudo demostrar la lícita propiedad del tema.